Hola, mi nombre es Karol Mariana, tengo 14 años y hace 3 años con mi paciente implantada con asistencia ventricular extrema. Mi vida con asistencia ventricular cambió demasiado, ya que yo era una paciente que pasaba mucho tiempo en las UCIs de los hospitales en Bogotá. Me la pasaba con muchos medicamentos y pues mi corazón ya no tenía la fuerza para sobrevivir sin esos medicamentos. Y pues encontraron la idea de un trasplante o una asistencia ventricular en ese momento, pero pues en ese momento mi cuerpo no era apto para un trasplante. Primero porque todavía era una paciente oncológica y pues tenía que cumplir cierta cantidad de tiempo para poderse trasplantar. Y segundo, encontraron un corazón en ese momento, se era muy difícil porque lo necesitaban urgente. Y yo no tenía la posibilidad de tener un corazón tan rápido. Entonces lo más viable fue ponerme una asistencia ventricular. Y pues en ese momento quiero darle las gracias a Capital Salud por ser tan humanitarios y por estar ahí en muchos momentos en los cuales los he necesitado. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Chao. Chao. Gracias.